¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Tras un parón de tres meses, vuelve la jugada de mis suscriptores. Reacciono a las mejores jugadas que habéis hecho y las ve toda la comunidad. Así que estoy súper contento de que vuelva esta serie, así que vamos a reventarlo. Así que preocupéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Para participar en esta serie, antes de empezar a ver, por supuesto, la recopilación, tenéis toda la información en la descripción. Os dejo este correo en pantalla al cual tenéis que enviar vuestras jugadas con toda la info que tenéis debajo en la descripción. Seguidla al pie de la letra, por favor. Así que dicho esto, vamos a ver vuestras jugadas. Vamos a ver. Tres meses de jugadas, a ver qué habéis hecho. Bueno, se ha escondido en el humo con la Fai... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! La Fai 7 en modo ahí locura. Se ha sacado el Rao, eh. Siguiente clip, vamos a ver. ¡Uy, uy! ¡Los centros! ¡Uh! El Trafer. Muy buen Trafer, cero. Nada, nada mal, porque ha sido la última bala, eh. Toma 180, crack. Y el no-scop para terminar. Muy, muy buena. Empezamos fuerte. Esa granada rebotada. Podéis ir a la también. ¿Se ha hecho una triple? Nunca había visto una triple con esa granada. En mi vida. Nada mal, eh. No ha fallado ninguna bala. Lo ha hecho todo bien. Uf. Uf, eh. También está bien. Ojo con la PP Bidon. Me está gustando mucho porque estáis utilizando armas muy raras. ¿Alguna? Hemos visto el MP5. Ahora la PP Bidon se hace un 4K por ahí. Vale, mata dos. Tres. Se queda dos. Esa que está apuntando, como lo sabe. Bajo cielo. Ahí lo tienes. Se ha puesto un poquito nervioso, pero se hace el ace con esa USP. Y aquí empieza el festival, ¿no? Dime que se le hizo. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Hubiera sido precioso. ¿Será que qué pasa? Porque tampoco parece que tenga mucho que hacer. ¡El dosia! ¡No! Se le aplaude. Se le aplaude. Ha hecho la desbotear. ¡Ostias! Y se acaba de hacer un coláter, ¿a lola? Estoy flipando con vuestras jugadas. Es el mejor que el de Reddit, ¿eh? ¡Y se ha dado que a suscriptor una triple, tío! El día que me salga la puñetera triple, tío. Oh, a ver. Lol. 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 A ver. No sé, no sé qué opinar sobre ese clip. Por cierto, por supuesto, como siempre, en los comentarios. ¿Cuál es vuestro clip favorito? La KBB, cuarto y el quinto la ha puñado, ¿no? Ahí le tiene, sí. ¿Con la USP? No, tienes que acabar con un no-cop. Uy, un quick. Nada mal. Muy, muy buena. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Estoy reportado. Estoy actualmente reportado por eso. Estoy actualmente reportado. Dice que le van a reportar por eso. Está bien, está bien. Hostia, no sé en qué clip ha sorprendido. Hostia, no falla. Lo que estoy viendo con el AVP, que tenéis una precisión de la hostia, ¿eh? Con una puta precisión de la hostia, tío. Sí, apartamentos. A ver. No sé si reír o llorar de la rabia, tío. ¿Pero cómo sale? Venga, ese no es concedado. Está plantándolos a menú. ¿Está bien? Muy buena. Muy, muy buena. Muy bien jugado. Mucho wepero, como yo. Ahí, ahí. Uno para cuatro, ¿eh? Buena. Falta uno. Falta uno. Lo estás oyendo, ¿no? Ya, ahí le venía. Muy bien. Ahí sale con la deagle. ¿Vale? Voy a coger esa AK. Nada mal. Pedazo de ahí se acaba de sacar el colega y da de puta la bomba, tío. 4K con SMP9, maravillosa. De cerca la MP9 es una bestialidad. Menudo transfer. Vamos a ver cómo lo acaba. Coge la AK. Uy, se la hace con la granada. Quería despustar, pero si no está plantada, crack. Vamos a ver un Kakuli, ¿no? No, no vamos a ver un Kakuli. Lo va a hacer un transfer, supongo. Eso es. Pero la WSP sabe que está tocado y acaba con él. ¡Guau! ¡Guau! O sea, han habido clipazos. Han merecido mucho la pena esperar estos tres meses. Y ahora, a partir de aquí, depende de vosotros que esta sea una serie semanal. Así que ya sabéis al correo que aparece en pantalla toda la info. Enviad vuestras mejores jugadas para que semanalmente salgan en el canal. Así que me despido, desde luego. Muchísimas gracias por esa calidad de clip. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.